qué tal mi gente bienvenidos un vídeo más aquí en el canal gente de guate les comento que el día de hoy cindy nos va a enseñar a hacer unas sabrosas tortillas entonces aquí nos encontramos con todo el grupo ya está doroteo también está carlos hola que tal ya que ya están esperando órdenes que les digan qué es lo que te deben hacer entonces por aquí está cindy también síndy contamos qué andas haciendo ahora pasando piedra en la masa porque está un poco basta así entonces con eso va se pone más fino la masa para facilitar hacer las tortillas muy bien entonces es uno de los procesos que se que se debe hacer para para hacer las sabrosas tortillas de maíz al estilo guatemalteco muy bien entonces entonces está amigos como pueden ver ahí está pasando la masa para para que se ponga más fino yo creo que anteriormente así se hacían se hacía puramente la masa cuando no había motores por aquí pues entonces los abuelos así lo hacían entonces así de una vez se ni está mal así así verdad sí entonces ya es más fácil ya sólo si está un poco oscuro lo que pasó digo yo puedo descansar así entonces amigos ya está listo también ahí el el comal bueno aquí lo que vamos a ocupar es una plancha porque como que es algo diferente bueno no vamos a usar un comal de barro algo así sino que es una plancha que tenemos aquí pero vamos a ver cómo van a quedar las tortillitas como cuántas tortillas te salen más 40 tortillas más a pequeñitas o menos así solo tienen poco más si yo hago tortillas ahí dos los saco va a terminar más rápido entonces ahora ahí ya quedó fino va ya entonces ahora ya solo hacer las chibolitas para hacer las tortillas muy bien entonces vamos a ver cómo cómo es que ella prepara todas esas chibolitas para hacer las tortillas para hacer las tortillas entonces amigos como pueden ver ahí está sin día preparando la masa para para hacer las tortillas está caliente ¿ya está caliente el comal? bastante caliente se van a dorar rápido las tortillas se van a dorar rápido las tortillas porque a mí me gustan doraditas entonces amigos aquí estamos en la cocina de cindy aquí fuimos invitados para que nos va a mostrar lo que ella hace fuimos invitados de ganar son invitados de ganar son invitados aquí en la humilde cocina de cindy entonces amigos también ahí aquí tenemos una tortilladora o aplastadora como la llaman para para intentar hacer unas tortillas nosotros también entonces ahí está para ver si le hacemos también ya tiene listo aquí cindy donde va a poner las tortillitas con las tiendas lo va a llenar entonces ahí tenemos todo listo preparado ya para para las tortillas unas cuantas tortillas pues sí me dijo que yo tengo hambre ya nada que yo tengo más la plintera muy bien entonces ahí está cada quien tiene que hacer sus tortillas si así ahí todo es pero ahora voy a ir a lavar poner las manos para que puedan hacer las tortillitas también yo primero voy a ver como lo hace la cindy si no es lo mejor yo que ahí yo voy a estar enseñando jajaja si hay que ver como lo hace pues se ve que esa más está bien calidad así como quedó si si porque yo siempre he hecho tortillas también pero así con esa aplastadora o torteadora que le dicen entonces con eso está fácil muy bien muy bien entonces van a echar la primera tortilla si si tiene que ver va que el comal se caliente también si muy bien entonces amigos ahí está la primera tortilla jajaja jajaja de los nervios ya ni me sale jajaja yo creo que si voy a hacer una tortilla para echarlo en el comal yo creo que mi mano queda abajo la primera tortilla jajaja no creo ahí está cindy está algo nerviosa para decir que no le salió bien la primera tortilla jajaja 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 y como le hace cindy para que no se pueden tomar jajaja como agarra un poco de agua jajaja 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 Yo creo que ya estamos listos para poner el negocio, yo voy a hacer el que vigilen la puerta, que todos paguen, si no, nadie se va a pagar. Doroteo dice que va a hacer panadero y ahora va a vender tortillas y de todo que lo hace. Yo soy muy multifuncionario. Doroteo es mil usos. Vos te vas a hacer mil usos cualquiera, va? Sí, a la canción. Entonces ahí así ya, ya se está viendo. Ya pasó, ya pasó rato y no es terminal ningún. Imagínense si me ponen la tortilla a mí, eso me tardó unas 3 horas. Papi Carlos echarla en el comal, quiero ver cómo lo haces. Ahí está bien, así sí. Entonces ahí nos va a mostrar, Carlos, cómo es que se echa la tortilla al comal. A ver si no va a echar su mano al comal. Casi, con las dos manos. Parece que me salió algo bueno. Ahí está el de Carlos, para que se echen un quemón ahí como puede tortear Carlos. Y Doroteo, ¿qué onda Teo? Yo voy a hacer uno, pero ya con el... Ah, así lo podemos ver cómo. Para que no se quede ahí solo, por gusto, lo arreglamos. Ajá, entonces ahí está Doroteo también va a probar uno con la tortilladora. A ver qué tal le queda. A ver si no se le queda pegada ahí en su tortilladora. A ver si no se le queda pegada ahí en su tortilladora. Ajá. Ajá. Pero salió delgado. Lo que no hay es cómo le echa mi mano. Ajá. 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 Bueno, entonces ahí también Doroteo no se quiere quedar atrás y ya hizo su tortilla. Ajá. Ay, pero no hay cómo le echa. Ajá. 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 Es qué le dejé un doblez ahí para poderlo levantar. Yo creo que me va a echar las tortillas aquí en esta plancha, mejor si tuvieras tres manos. Ahí me quedó una tortilla con mi triángulo. Vamos a ver Cindy como quedaron las tortillas ya. Entonces amigos si pueden ver las tortillas ya como quedaron. Entonces ahí están. Este voy a probar a rebortear. ¿Qué va a hacer? Sí voy a probar a hacer otro. Ya vi que me salió uno. Muy bien entonces ahí están ellos aprendiendo como hacer tortillas para que cuando les toca hacer las tortillas no les va a costar. Porque ya tienen aquí un tip de la Cindy. Ahí está. Ahí está miren Doroteo si lo está haciendo. De calidad. Pues siempre queda eso. ¿Por qué siempre queda así? Para levantarlo. Yo creo que así no va a prosperar tu negocio. Ya ese Carlos si rápido aprendió. Ah pues sí. Conmigo se topa. Yo no sé hacer tortillas. Se hacen malas tortillas. Pero lo que importa también es el sabor. No tanto importa la forma. Ah sí. La cosa es que no se muere de hambre uno y come puras tortillas. Aunque sean tortillas que parecen zapatos. Ahí se llena aún. Ah que calidad de tortillas. Bueno amigos entonces ahí como pueden ver ya tenemos varias tortillas en el comal. Ya casi está lleno. Así es como se hacen las tortillas aquí en nuestro querida Guatemala. Y qué bueno que Cindy no se niega nada. Pues siempre nos enseña lo que ella sabe. A lo mejor muy pronto nos va a enseñar a cocinar algo. Entonces nosotros aquí siempre estamos dispuestos a aprender lo que ella sabe. Ahí está Doroteo haciendo otra tortilla. Ah sí ya. Ya le agarro el gusto. Si ya aprendieron. Ya no queda pichelito. Pero lo que no aprendió también es a voltearlo. Eso es lo que cuesta. Ahí está Carlos. Están colocando su tortilla para que puedan ver ustedes que sí ya aprendió a agachar las tortillas. Ya fue. Ya te voltearon a mí. Ahí está intentando voltearlo. No. Así no es así. Tienes que agarrarlo de otra forma. No. Es no prender. Así que mis tortillas. Yo solo un lado tengo que coger. No puedo voltear. Ahí si fracasaste. Bueno amigos entonces allí está Cindy sacando las últimas tortillas del comal. Entonces ya casi terminaron más Cindy. Ya. Ya terminaron entonces. Entonces amigos así es como han quedado allí las tortillitas ve. Ahí como pueden ver ahí. Ahí está Cindy ya mostrando las tortillas. Entonces ahora solo nos falta la comida va. Pero eso ya será en otro rato. En otro rato. Ahorita solo tortillas vamos a comer. Después ya solo comida. Jajaja. Terminamos rápido porque yo les ayudé. Si no, no habían terminado. Jajaja. Nos quedó las tortillas bien calidad. Entonces amigos espero que les haya gustado este video. Y espero que sean divertidos con nosotros. Así como nosotros estamos aprendiendo a hacer algunas cosas que Cindy nos enseña. Entonces. Les agradecemos por ver nuestros videos. Y nos vemos pronto.